Hola, bienvenidos a ¿Cómo salir del clóset? Bien, muy bien. Hoy tenemos un invitado maravilloso, nuestro amigo Xavi. Xavi es, ¿no? En realidad, para mí es Xavi. Listo, Xavi. Bueno, listo, entonces es Xavi. Recuerden darle like al video, suscríbanse al canal y prendan la campanita para notificaciones. Dejen todos los comentarios que quieran, espero que sean muchos. Compartan este video para cualquier persona que lo van a necesitar mucho. Entonces, nuestro amigo Xavi es trans y la verdad que estamos muy felices de tenerlo acá porque hay mucha gente que nos pregunta un montón de cosas que por supuesto nosotros no podemos responder por no tener la experiencia, así que hemos traído a nuestro informante número uno. Claro, yo voy a aclarar que voy a hacer las preguntas quizás un poco más, no voy a decir tontas, pero las, ¿cómo serían? Coloquial. Las coloquiales. No, yo voy a hacer las más formales. Sí, yo voy a hacer las preguntas coloquiales. Primero que nada, Xavi, ¿a qué te dedicas? Contanos un poco de vos. ¿Cuántos años tenés? 19. Un bebé. Bueno, está Zorro. Está Zorro enamorado de Xavi. Zorro, pará un poco, por favor. Bueno, ven. Tengo 19, soy actor, bailarín, soy asistente de dirección, quiero estudiar dirección de teatro. Bueno, nos va a dirigir Valentina. Primero quiero hacerte la pregunta del rigor que es ¿cuándo te diste cuenta que eras un varón? Ponele que 2016. ¿Cuántos años tenías? 17, porque en realidad yo desde los 4 a los 8 ya lo sabía, pero por cuestiones sociales y la sociedad y todo esto, lo guardé para mí, porque me dijeron, está mal que hagas esto, yo me pasaba de fila. Eso me lo contaste antes, me dio una ternura, debo decirlo. Llego a la fila de varones y las maestras lo ponían a la fila de mujeres. Y me corrían de fila y yo decía, bueno, está bien. Y me lo hicieron 4 o 5 veces y dije, bueno, me lo guardo. Cabe aclarar que hay una diferencia entre orientación sexual e identidad de género, ¿ok? Acá estamos hablando particularmente de la identidad de género, pero después te voy a preguntar un par de cositas sobre la orientación sexual. Es muy interesante. Es muy interesante, sí, hemos estado hablando y es muy interesante. Entonces, arrancás el proceso, decidís arrancar el proceso. Yo en realidad, cuando lo pude poner en palabras era porque había visto un video de YouTube. Lo vi y dije, no. Yo quiero esto. Claro, yo flasheé, dije, esto es lo que yo necesito. Y cuando dije, transexual y la descripción, es esto, soy yo. ¿Cuánto hace que estás en tratamiento de hormonas? Un año, y no te quiero mentir. ¿Un año? Un año y pico. Un año y pico. Y el tratamiento de hormonas, o sea, ¿qué es lo que es? ¿Es testosterona? En realidad, a mí me inyectan névido cada 12 semanas. En lo que es transvarones, hay tres opciones. Testovirón, después névido y testojeto. ¿Y qué fue lo que más te costó para arrancar? O sea, para finalmente decir, bueno, me voy a mandar a hacer el cambio porque esto es lo que quiero. ¿Cuál fue la traba más grande que tuviste que superar? Que me asustaron. ¿Quién te asustó? En realidad es como, vos ves videos y capaz ves videos de gente de afuera, muchos de España. Ok. En su mayoría. O sea, que está más avanzado en Europa, en España, o acá estamos bien. Acá estamos bien, igual. Socialmente, bastante bien, bastante decente. De Latinoamérica somos los mejorcitos. ¿Cuándo se implementó la ley de la identidad de género? ¿En qué año? 2012. Ok, vos tenés tu documento. Nació hace poquito. Dice su partida de nacimiento que nació hace dos años, ¿verdad? Ay, me encanta, ahí está la fecha. 14. 14 del 2 del 2017. ¿Tuviste que cambiar la partida de nacimiento? ¿Se renueva la partida de nacimiento? Se la cambia. ¿Y el documento es luego de que te entregan la partida? Claro. ¿Tuviste que tener autorización de tus padres porque eras menor de edad, correcto? Bien, bien, y un abogado. ¿Cómo se consigue? ¿Las organizaciones te ayudan? Sí, las organizaciones, la mayoría relacionadas con lo trans, o se puede también preguntar en hospitales públicos que tengan tratamiento trans, Durán, Fernández, Casa Cunas también. Pero entre las organizaciones y los hospitales públicos te van orientando y te acompañan también a hacer el trámite, entonces no te sentís tan soltín. ¿Alguna vez te sentiste incómodo dentro de tu cuerpo? Sí y no, no mucho. ¿Cómo sí y cómo no? Digamos, no porque ser bailarín uno está todo el tiempo en el espejo. No tenés ese complejo de decir, ah, ¿qué es lo que estoy mirando? O sea, lo ves todo el tiempo reflejado ahí, te lo refleja constantemente. ¿Te gusta o no te gusta? Depende de cada uno, a mí no me gustaba. No sentir lo que se dice rechazo. La desesperación. Sí, hay mucha gente que sí lo siente. Conocemos casos incluso de gente que sí le sucede. La desesperación es tranquilizar un poco la mente. Vos sabés que tenés la oportunidad de operar, pero vos para operarte tenés que estar tranquilo. Porque si no también el cambio que sufrís al operarte es fuerte. O sea, yo me operé, pero estando. Aceptando primero lo que tengo para después sacarlo. Hay que como hacer un trabajo también de amor hacia uno. Amor hacia uno mismo, de aceptación también. Está bueno eso que estás diciendo. Yo siempre recomiendo que se acompañe con psicólogo. También te ayuda porque hay un montón de cosas que vos no las podés decir o no las querés exteriorizar por vergüenza. A mí me pasaba un montón de cosas que yo hablaba con mi psicólogo. Claramente no las quería hablar con mis amigos o con mis papás. Porque son cosas como... No, no sé ni siquiera más. Y si por qué no las iban a entender. Pero son cosas más... A veces, muchas veces con la identidad también se relaciona a lo sexual. Entonces hay como una línea muy finita entre lo que es tu cuerpo y tu intimidad. Con lo que todo el mundo quiere conocer. O vos lo que le querés dar a conocer al mundo. Y otra cosa que es terrible es los médicos. Pero porque a ninguno le gusta ir a la ginecóloga. Yo creo que es como súper incómodo. Lo que tenés que hacer es ir lo más amable posible. No exigir... A ver, si arrancás a exigir, ya te mira mal. Pero como en todos lados. Donde exijas es un kilómetro. Hay que ir con una gran sonrisa y mucha paciencia. Perdón. Dale, sí, otra vez. Para mí las cosas se logran con tranquilidad y con una linda sonrisa. Sacás lo mejor de las personas. Una vez que hice el DNI fue como me relajé. Dije, bueno, esto es lo mío. Discúlpenme, pero yo voy con orgullo a la ginecóloga y no importa nada. ¿Qué sentiste cuando recibiste tu DNI? Ay, no, yo estaba saltando. Y sí. Porque de hecho estaba solo en mi casa. Claro, te llega por correo. Entonces yo me levanté a las 7, me tomé un té, abrí todo. Cosa que digan, acá hay alguien. Entonces agarro exagerado, esperándolo, rezando por favor que viniera. Toca el timbre, rompo todo el papel, veo lo durito, lo saco así. Lo primero que dije fue, salí lindo en la foto. Ay, qué lindo. Porque yo dije, capaz puse una capa. Viste que siempre en el DNI salió horrible. Sí, sí. Y dije, salí lindo en la foto. Y ahí me puse a correr, mi mesa mide como 2 metros. Y puse de punta a punta de la mesa. Y pasaba así y después la llamé a mi tía Bibi. Agarro y le digo, me llegó, me llegó. Así le empezaron a dar fotos del papel todo roto. Qué lindo. Fue como un momento súper lindo. Pregunta importante. ¿Cuál es tu orientación sexual? Me considero bisexual. Sí. La verdad, sí en un momento me consideré que solo me gustaban las mujeres. Pero después con el paso del tiempo le tomé el cariño a lo masculino. Cuando procesé todo, dije, no, bueno, sí me gusta. Claro, como que confunden eso. Por ejemplo, a mí me ha pasado, ah, si sos lesbiana sos machona, entonces te gustan las mujeres. Viste, como que relacionan lo masculino con lo... No, relaciona la identidad de género con la orientación sexual. Gracias. Que no tiene nada que ver. Gracias, mi amor, por eso me casé conmigo. No tiene nada que ver. Nada que ver la genitalidad. Exacto. Ni la identidad de género tiene que ver con la sexualidad. Y cada uno es libre de hacer lo que se le canta. Yo quiero decir algo muy importante. Esto es un mensaje después de haber estado hablando con él un montón y además de haber estado investigando mucho para este video. Quiero decirles que hay mucha falta de información y hay mucha ignorancia sobre el tema. Nosotros tenemos un deber para mí, de verdad, que es muy importante, todos los cloceteros y cloceteras. De reeducarnos. El deber de reeducarnos a nosotros para poder reeducar a todos y todas alrededor. Porque sin información no podemos hacer ningún cambio. Todas las personas que estén iniciando la transición o con la idea de iniciar la transición, que ustedes tienen que estar informados, informadas, antes de tomar cualquier paso. Si vos querés arrancar la transición y se lo querés decir a tus viejos o la persona que tengas más cerca, es irle con esa información. No sé, puedo hacer este tipo de tratamientos o quiero hacer esto o quiero hacer lo otro y qué sé yo. Y ir con esa información para, ¿para qué? Porque si vos vas con información, tranquilizás al otro. Y vos vas como así de topetazo, diciéndome, me pasa esto. Pues el otro se queda como recula y se queda como diciendo, no, no, eso no te puede pasar. El foco tiene que estar en lo que te pasa a vos con la información bajo el brazo. Esto es clave que vos dijiste al principio, que no pelearse. Y primero uno, la aceptación de uno con uno, que es el primer paso. Y estar seguro, uno con uno. Y no sabés si lo querés decir, no se lo digas por el momento. No. Guardatelo, yo sé que te comen las ansias. Como establecer el tema como algo positivo y no como algo negativo. No como de voy a dejar de ser yo. Yo soy yo, soy esto y elijo este nombre y yo soy él. Lo más importante acá es cómo se siente la persona y quién quiere ser la persona. Nosotros no somos nadie, nadie para juzgar nada. Y no somos nadie para que a través de nuestros ojos y nuestra percepción culturalizada, ridícula, y no sé si se dice así, podamos ponerle un nombre a una otra persona y tratarla como a nosotros nos parece. Por eso es importante el respeto y la información. Toda percepción es prejuicio hasta que se sabe la información. ¿Qué le dirías a los padres que no aceptan a sus hijos o a sus hijas trans? Primero que se informen. O sea, también está en la responsabilidad de cada hije informarse. Si vos a un padre le vas con información, le haces el camino más fácil. Le allanás un poco el concepto que tiene. ¿Por qué? Porque hay tanto mal concepto de lo trans, que está todo tan mal visto. ¿Qué les pasa? Tienen miedo. Tienen miedo de que vos no puedas ser feliz porque sos trans. Además de eso, estás cagando una imagen importante en algunos casos. Pasa como con cualquier salida del clóset. Es una salida del clóset. Para los padres también, perdón que me agrego porque lo estuvimos hablando y porque lo pienso. Ustedes piensen como padres que para sus hijos ya es difícil lo que está pasando para poder aceptarse. Si le agregamos que el núcleo familiar más cercano no acepta encima, lo ponen en un lugar muchísimo peor. Porque tiene doble pelea con un chico mismo para aceptarse. Imagínense si ustedes le suman el desastre de que tenga el peso de que su familia no lo acepte. Por eso la información es la mejor herramienta que se puede traer a la mesa. Y no ser dramático. Eso también. O sea, una salida del clóset es dramática en sí misma. No, digamos, ya confesar algo que vos hace tiempo venís sintiendo. Paréntesis, la palabra confesar. Claro, claro. Ya confesar es terrible. Pararte frente a una persona y tener que aclararle algo ya es súper dramático. Como para agregarle encima más drama. A nadie, a la primera de cambio, lo aceptan. Y segundo, padre que acepte y te diga yo te acepto, le toma su tiempo de adaptación. O sea, eso hay que entenderlo. Qué bueno que te mostraste paciente también con tu entorno. Porque eso también, uno tiene que tener la paciencia. Hay algo del corregir en lo trans, que es constante. O sea, si vos no corregís, no esperes que la persona asimile la corrección. ¿Se puede vivir bien siendo trans? Sí. Tenés más dificultades, pero más a nivel laboral, digamos. A nivel trabajo hay dificultades grosas. El cupo trans. El cupo trans. O sea, el cupo trans es súper necesario. En la ciudad de Buenos Aires está. Está, pero no se aplica. ¿Y dieron Zacayán? Genial. Sí, diosa, ídola. Ella hizo mucho por eso. Sí. Pero no se está aplicando la ley. No, salió la ley, pero no se aplica. Nadie debería tener que explicar nada para un cambio de DNI de ningún tipo. Chao. Estamos en transición. Ya estamos. Vamos a lograrlo. Yo sé que lo vamos a lograr. Yo también. Y este video es un granito de arena para todas esas personas. Esto es generalizado. Para los que no saben, para los padres, para las madres, para las que juzgan, los que juzgan, para los que aceptan, pero no tienen mucha información. Y para todas aquellas personas que quieran hacer una transición y estén en la duda y que no entiendan para qué lado ir. Hay hospitales, hay lugares a los cuales acudir. Busquen Facebook, ponen internet, busquen grupos. Hay muchos grupos. Nos estaba contando Sabi que se ayudan entre todas. Sí, busquen a Sabi también. Busquen a Sabi también en Instagram, que vamos a dejar su Instagram acá. ¿Y querés decir algo más? Paciencia. Primero, todo es gratuito en Argentina. La hormonación es gratis, los hospitales son gratis. Hay que ejercer el derecho. No se auto hormonen, es muy peligroso. Dañan su cuerpo. Eso vayan a ver un médico. Cualquier duda que tengan, se comunican con Sabi, nos escriben, nos comentan abajo. Les vuelvo a decir, está en nosotres cambiar del todo esto y darle un apoyo a la comunidad trans que somos todos los mismos. Solo buscamos la libertad. Y vivir tranquilos. Y vivimos todos en comunidad. Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no?